¿Qué sucede, Elis? Barclay ha desaparecido, señor. Hurtó el mapa. ¡Ese maldito traidor está actuando para los rojos! ¿Dónde está Tyler? Se fugó con un sujeto llamado Charles. ¿Dónde está Andy? Whitehorse, ¿dónde está? ¡Pelotón! ¡Alto! Muy bien. De silba usted tomará el flanco derecho. Síguelo usted del izquierdo. Quiero que revisen el perímetro cada cinco minutos. Sí, señor. ¡Muévanse! Los demás nos separaremos para encontrarnos con Elis en Split Rock. ¡Muévanse! Whitehorse. Gracias por venir por mí. ¿Para qué son los amigos? Cúbrete. Casi nos descubre. Ahora, podemos jugar a ocultar el alma. Estoy cansado. Ya no quiero jugar a ese juego aburrido. Eres un fastidio. ¿Lo sabías? Cuida tus palabras, Charles. ¡Ya no me llames así! ¿Para qué es esa navaja? ¿Para qué es esa navaja? Un buen soldado siempre está preparado. Barclay tenía razón. No eres un buen amigo. Lo siento, chico. Me descubriste. Soy malo. Ahora, colócate en posición. Regresa aquí. ¡Barkley! 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 ¡Barkley, maldito traidor, dame ese mapa! Escuche, Shelton. ¿Tiene idea de lo que hacemos con los traidores, Barclay? ¡Barkley está en problemas! Whitehorse, apóyame. Mayor Ellis, llame a los vigilantes. Sí, señor. De Silva, síguele. Escuchen. De Silva, ¿me escucha? De Silva, responda. Sigel está por regresar, señor. No hay noticias de De Silva. Pues sigue intentando. Sí, señor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dyler! ¡Barkley! ¿Te encuentras bien? ¡Vaya! Parece que tenemos un pequeño prisionero. ¡Barkley, tenías razón! ¡Charles es malo! ¡Trató de lastimarme! ¿Quién diablos es Charles? ¡Adelante, Barclay! ¡Responde! ¿Qué rayos es eso? ¡Es Charles! ¿Quién habla? Quiero hablar con Barclay, cabeza hueca. Son los rojos. Están planeando algo. Bien, ¿qué pretende? Quiero al chico. Llévenlo hacia el viejo jeep o lo lamentarán mucho. ¡Barkley!